El contenido de nuestra segunda clase de neoplasias se refiere a la base molecular del cáncer. Yo quiero dejar en claro que esta clase es un resumen de todo lo que se encuentra en el libro de Robbins, donde el tema se aborda en extenso. No pretendemos que ustedes conozcan todos los detalles y ejemplos que están en el texto. Por eso, el contenido de esta clase es lo básico que necesitan entender sobre el tema. Las pruebas sobre los orígenes genéticos del cáncer se han ido acumulando durante varias décadas. Sin embargo, ahora recién tenemos una visión más o menos completa de la magnitud de estas aberraciones genéticas gracias a que a los avances tecnológicos en la secuestración del ADN y otros métodos que facilitan el análisis genómico de las células cancerosas. La complejidad de estos datos es muy grande y los mensajes que ocultan todavía no se han descifrado por completo, pero han aparecido algunos temas genómicos que con toda probabilidad revisten interés en todos los cánceres. Acá tenemos un esquema donde me muestra los puntos fundamentales, los seis sellos del cáncer. ¿Cuáles son? La autosuficiencia en señales de crecimiento, la inmortalidad de las células con evasión de la apoptosis, la insensibilidad a las señales de anticrecimiento, la invasión de tejidos y metástasis, la capacidad de división ilimitada y la angiogénesis constante. Empecemos definiendo algunos puntos importantes. Por ejemplo, ¿qué es un proto-oncogén? Es un regulador fisiológico normal, ¿verdad?, de la proliferación y diferenciación celular. ¿Qué es un oncogén? Son genes que tienen la capacidad de facilitar el crecimiento celular en ausencia de señales mitógenas normales. O sea, el oncogén es la versión tumoral, o sea, la versión patológica del proto-oncogén, que son las oncoproteínas, son los productos de los oncogenes, que estos productos están desprovistos de elementos reguladores normales. La célula tumoral, ¿qué tiene la célula tumoral? Una lesión genética no letal, porque si la lesión fuera letal, la célula moriría. Entonces, ¿tiene una lesión genética no letal, adquirida o hereditaria? Las mutaciones, vamos a hablar mucho de mutaciones y alteraciones genéticas. Las mutaciones, que es el cambio de material genético de la célula, ocurre todo el tiempo en el organismo, pero ellas son reparadas regularmente por los genes de reparación. ¿Por qué un proto-oncogén se tiene que transformar en un oncogén? ¿Por influencias ambientales, por herencia en la línea germinal o de forma espontánea y aleatoria? El daño genético no letal, vuelvo a repetir, es un elemento esencial en la carcinogénia. El tumor se va a formar por la expansión clonal de una célula que ha sufrido daño genético. O sea, los tumores son monoclonales de una sola célula que ha sufrido el daño genético. Los objetivos principales de las mutaciones son cuatro tipos de genes reguladores normales. Los genes que estimulan el crecimiento, los genes que inhiben el crecimiento, los genes que regulan la muerte celular programada y los genes que reparan el ADN. Uno de estos genes o más de uno de ellos van a tener mutaciones en cualquier tumor que estemos observando. La carcinogénia se debe a la acumulación de mutaciones complementarias de manera escalonada en el tiempo. Miren, fíjense bien en esta definición. Mutaciones complementarias que aparecen en forma escalonada, no todas juntas, de a poco. De a poco van apareciendo y se van sumando a las anteriores en el tiempo. Muy bien. ¿Para qué tiene que ocurrir esta acumulación de mutaciones complementarias de manera escalonada en el tiempo? Para que la célula tenga un fenotipo maligno. O sea, que tenga los rasgos característicos de cáncer. Pero eso no sucede de la noche a la mañana. Es escalonado y en el tiempo. Fíjense nuestro esquemita de abajo. Fijémonos en el esquema para poder entender. Tenemos una célula normal. Sobre esta célula, esta célula normal empieza teniendo una mutación por alguna razón. Por carcinógenos, por ejemplo. Entonces se transforma en una célula que se llama célula precursora iniciada con propiedades afines a la célula madre. O sea, se parece a la célula madre porque tiene capacidad de autorreplicación indefinida. ¿Ok? Primera etapa. Si después de eso, bueno, esta primera mutación, esta mutación iniciadora, por sí sola no me va a permitir una transformación completa a una célula neoplásica o cancerosa fundadora. Como vemos en la esfera de color azul. Solamente con esa mutación, con esa mutación, no vamos a llegar a eso. Si no tenemos ninguna mutación más, esa célula se va a quedar así. Pero no va a llegar a ser una célula cancerosa fundadora. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que ninguna mutación aislada parece producir la transformación completa. Para que un cáncer pueda surgir, ¿qué vamos a necesitar? Que la célula iniciada adquiera una serie de mutaciones conductoras adicionales, cada una de las cuales va a contribuir, a su vez, a la génesis del cáncer. Ustedes me dirán, ¿cuánto tiempo tarda esto? No se sabe. Desde el momento que aparece el tiempo de esta mutación inducida por carcinógeno, esta mutación iniciadora puede ser larguísimo el tiempo. Incluso en cánceres que se presentan en forma muy aguda, como las leucemias linfoblásticas agudas, por ejemplo. Mucho tiempo duró su proceso de transformación. Pudo haber durado 10 años antes de que la enfermedad se presente en forma aguda. Como el caso de la leucemia, como le decía, linfoblástica aguda. Sigamos con nuestro esquema. Si sobre esa célula precursora iniciada, con propiedades afinas a la célula madre, empiezan a aparecer otras mutaciones. Mutaciones que afectan a la integridad genómica. ¿Verdad? La célula adquiere inestabilidad genómica. Y entonces se transforma en una célula que es una precursora con fenotipo mutador. ¿Ok? Mutadora, perdón, precursora con fenotipo mutador. Todavía necesitamos otras mutaciones conductoras para que esta célula se transforme en la célula cancerosa fundadora que va a dar origen al tumor con sus subclones. Porque esa célula cancerosa fundadora va a tener subclones de células con diferentes características. Cada subclones. Y todas juntas van a constituir la población celular tumoral. Entonces, con el tiempo, las células van acumulando nuevas mutaciones adicionales, tanto conductoras como pasajeras. Mutaciones pasajeras son también otro tipo de mutaciones que son mucho más corrientes que las mutaciones conductoras. El resultado de todo eso, ¿qué va a ser? Que la célula va a adquirir todas las mutaciones conductoras que necesita para comportarse en forma maligna. En ese momento, esa célula puede portar centenares, incluso miles de mutaciones adquiridas. Con el tiempo, los tumores se van volviendo más agresivos, ¿verdad? Solemos ver que hay cánceres que son tratados con una primera terapia, con una primera quimioterapia, y los pacientes reaccionan perfectamente. Los tumores del tumor o los tumores desaparecen completamente. Y después de un año, aparecen de vuelta los tumores y esa quimioterapia, por ejemplo, ya no le sirve o no es sensible a esa quimioterapia. ¿Por qué eso? Porque los tumores se van volviendo más agresivos con el tiempo. Y eso, ¿cómo se llama? Progresión tumoral. ¿Y a qué está relacionada esa progresión tumoral? A la aparición de nuevas mutaciones. Fíjense en nuestro esquemita. Tenemos la célula normal, la célula tumoral. ¿Ven cómo cuando se va dividiendo la célula tumoral, va formando células genéticamente inestables y subclones de células con características diferentes? ¿Se dan cuenta? Eso nos muestra en nuestro esquema los diferentes colores de las esferas. Entonces, el tumor está constituido por diferentes clones, diferentes tipos de células, como estamos viendo en nuestra esfera grande de la derecha, donde hay células no antigénicas, donde hay células que requieren menos factores de crecimiento, donde hay células tumorales que se especializan en la invasión, donde hay células tumorales que tienen tendencia a la metástasis. ¿Se dan cuenta? O sea, con la progresión hay una proliferación de células genéticamente inestables, lo cual lleva a una heterogeneidad de variantes celulares tumorales y cada una capaz de hacer daño en forma diferente. Los tumores, aparte de tener aberraciones genéticas, pueden tener las llamadas aberraciones epigenéticas. ¿Qué son ellas? Son cualquier alteración de la expresión génica potencialmente hereditaria, pero que no se acompaña de ninguna modificación de la secuencia del ADN. Son cambios químicos en las bases que componen el ADN, los cuales pueden alterar la expresión de ciertos genes. Y son dos las más frecuentes. La hipermetilación del ADN, que tiende a silenciar la expresión génica, puede silenciar algunos genes supresores de tumores. Y otra aberración epigenética es la desacetilación de las histonas, que son las histonas. Son las proteínas que empaquetan el ADN dentro de la cromatina. Entonces, cuando estas histonas están desacetiladas, se produce un silenciamiento de algunos genes supresores de tumores. Se dan cuenta que indirectamente llevan a la alteración genética, a la expresión genética. ¿Por qué es interesante conocer las aberraciones epigenéticas? Porque hay fármacos que pueden corregir las aberraciones epigenéticas. De ahí el interés de conocerlas. Ahora les quiero mostrar un esquema simplificado de la base molecular del cáncer en un órgano y graf. Muy bien. Empecemos por arriba. Agentes adquiridos, por ejemplo, ambientales. Un ejemplo, sustancias químicas, radiaciones, virus. Bueno, cualquier agente que dañe el ADN. ¿Actúa sobre la célula normal? ¿Y qué hace en la célula normal? Produce lesión de su ADN. Normalmente en el ser humano se producen muchas lesiones de ADN regularmente. Y todas esas lesiones son reparadas. La gran mayoría son reparadas exitosamente. Y esa célula con lesión de ADN vuelve a ser una célula normal. Pero cuando tenemos un fracaso en la reparación del ADN, por ejemplo, cuando tenemos mutaciones hereditarias en genes que incluyen en la reparación del ADN, no sirven eso, tienen problemas, ¿verdad? Entonces, tenemos, aparecen mutaciones en el genoma de la célula somática. Entonces, ¿qué pasa cuando la célula somática tiene mutaciones en su genoma? Puede haber activación de oncogenes promotores de crecimiento. Puede haber inactivación de genes supresores tumorales. Puede haber alteraciones de los genes que regulan la apoptosis. O sea, en diferentes grupos de genes puede haber mutación. En las dos primeras, en las dos primeras, en la activación de oncogenes promotores del crecimiento y cuando hay inactivación de genes supresores tumorales, ¿qué pasa con la célula? Hay una proliferación celular no regulada, hay una expansión clonal, hay una progresión tumoral y se llega a una neoplasia maligna que al final termina con invasión y metástasis. Entre la expansión clonal y la progresión tumoral tenemos aparición de mutaciones adicionales, angiogenia aumentada y, por supuesto, evasión de la inmunidad por dichas células. Y cuando tenemos alteraciones de los genes que regulan la apoptosis, fíjense, nuestro cuadrito lila a la derecha. Alteraciones de los genes que regulan la apoptosis, hay disminución de la apoptosis. Al haber disminución de la apoptosis, la célula no muere, la célula se vuelve inmortal. Entonces, la célula tiene una expansión clonal también y sigue el mismo camino que estuvimos describiendo para las alteraciones de los otros dos grupos de genes. Alteraciones esenciales para la transformación maligna. Vamos a ver que existen varias alteraciones esenciales para la transformación maligna. Nueve son los cambios fundamentales en la fisiología celular que en conjunto me van a determinar el fenotipo neoplásico. Ya hablamos del fenotipo neoplásico, ¿se acuerdan? Bueno, son nueve cambios fundamentales en la fisiología de una célula que en conjunto van a determinar el fenotipo neoplásico. Vamos a ver cuáles son. Están numeradas del uno al nueve. Vamos leyendo. Autosuficiencia en las señales del crecimiento. Falta de sensibilidad a las señales inhibidoras del crecimiento. O sea, la célula no le da bolilla a la señal que le dice no crezcas. Defectos en la reparación del DNA. Los genes que reparan el DNA están alterados. Entonces, no hay reparación del DNA y esa célula se transforma en una célula tumoral. Evasión de la apoptosis. Potencial replicativo ilimitado. Acuérdense que las células tumorales conservaban las características de la célula madre, que tiene una capacidad de autorrenovación constante y limitada. Angiogénesis mantenida. Capacidad de invadir y metastizar. Alteración del metabolismo celular. Conmutación metabólica hacia la glucólisis aeróbica. Y nueve y último, capacidad de evadir la respuesta inmunitaria del anfitrión. Y ahora vamos a empezar a ver cada uno de estos cambios que determinan el genotipo neoplásico que recién estuvimos citando. El primero de ellos. La autosuficiencia de las señales de crecimiento. Es el primer tema que vamos a tratar. Muy bien. Acá tenemos una esquemita que nos muestra las vías señalizadoras de los factores de crecimiento en el cáncer. O sea, todos estos factores nosotros vamos a incluir en la descripción de la autosuficiencia de las señales de crecimiento. Fíjense, tenemos el, en primer lugar, el factor de crecimiento. Esa esfera roja arriba a la izquierda. Después tenemos el receptor de factor de crecimiento. El RAS, el RAF, el PI3K, el MIC y las ciclinas D, que son oncoproteínas activadas por mutaciones en diversos cánceres. Más frecuentemente, fíjense que también tenemos acá el GAP, el GAP que es un freno al, el GAP que es un freno a la activación del RAS y la PTEN que tiene la misma función con la PI3K. Todos estos activados llevan a qué? Al crecimiento celular. Nosotros vamos a ver cada uno de ellos, los más frecuentes, los más importantes y en qué tipo de cáncer se los observa también con mayor frecuencia. Vamos a hablar entonces autosuficiencia de las señales del crecimiento. Vamos a ver primero factores de crecimiento. Fíjense nuestro esquemita de ahí abajo. El factor de crecimiento está uniéndose al receptor de factor de crecimiento. Cuando el factor de crecimiento está alterado, entonces vamos a ver qué pasa. Muchas células cancerosas desarrollan una autosuficiencia en el crecimiento, adquiriendo la capacidad de sintetizar los mismos factores de crecimiento a los que responden. Vamos a ver cómo actúa eso. Miremos nuestro esquemita. Está el núcleo y está la célula. En el núcleo, ¿qué pasa? Hay una activación. Es una célula tumoral, ¿verdad? En esta célula tumoral, ¿cuál es su problema genético? La flecha me está indicando activación del ocogen que codifica el factor de crecimiento. Entonces, ¿qué pasa con la célula? La célula misma, ella misma, produce una enorme cantidad de factor de crecimiento. Se ve arriba a la izquierda con el número 2. Tres, el factor de crecimiento se liga al receptor de la misma célula. El receptor activado se liga a las moléculas de transducción para permitir la señal al núcleo y las señales positivas llegan al núcleo y estimulan la división celular. Se dan cuenta. Se dan cuenta cómo es el esquema. ¿Y todo por qué? Porque se activó el oncogen que codifica un factor de crecimiento. Ese, ese no más, es una alteración. Y eso ya me produce una actividad de multiplicación enorme de la célula. Ya vimos entonces cómo actúan los oncogenes que codifican factor de crecimiento. Ahora vamos a ver ejemplos de factores de crecimiento sobreexpresados y en qué tumores se ven frecuentemente. Por ejemplo, el protoncogen cis. ¿Qué codifica? Codifica la cadena beta del factor de crecimiento derivado de las plaquetas, el cual se encuentra sobreexpresado en los osteosarcomas. Fíjense usted a la derecha que hay un hueso y ahí hay un tumor maligno que infiltra el hueso. Ese es un osteosarcoma. Después tenemos el protoncogen HST1 y FGF3 que codifican factores de crecimiento fibroblásticos. Y están muy sobreexpresados y amplificados en los cánceres de mama, estómago y melanoma. Nuestras imágenes de abajo, la flecha roja me está señalando una gran úlcera tumoral maligna del estómago. La flecha celeste me muestra un melanoma de piel y la flecha azul me está mostrando un corte de tejido mamario con un tumor maligno. Muy bien, ya vimos entonces una primera alteración que eran los genes que codifican los factores de crecimiento. Ahora, otros tumores tienen alteraciones en los receptores de los factores de crecimiento. Los receptores del factor de crecimiento se activan en los tumores humanos o por mutaciones, por reordenamiento del gen o por sobreexpresión. En nuestra imagen estamos viendo receptores. Esos son los que tienen alteraciones. ¿Por qué? Porque los genes que codifican estos receptores de factores de crecimiento tienen alteraciones, mutaciones, reordenamiento, sobreexpresiones, etcétera, etcétera. Y vayamos a nuestro esquemita, parecido al primero que vimos. Pero acá el problema es, fíjense abajo, he señalado con la flecha verde, el problema acá, ¿cuál es? Entonces, amplificación del oncogen que codifica el receptor de un factor de crecimiento. El factor de crecimiento no tiene problema. Solamente el oncogen que codifica el receptor de un factor de crecimiento. Entonces, ¿qué pasa? La célula expresa una enorme cantidad de receptores. Ahí vemos como una I de color verde. Entonces, los receptores ligan a todo el factor de crecimiento disponible. ¿Ok? Y mandan su información al núcleo para estimular la proliferación mediante la actividad de los sistemas de segundos mensajeros. ¿Ok? El problema, entonces, acá está en la amplificación del oncogen que codifica el receptor de un factor de crecimiento. Es otro oncogen que está alterado. Y fíjense cómo vuelve a haber una estimulación de la proliferación celular, pero por otro camino. Veamos algunos ejemplos. La proteína red. La proteína red es un receptor para factores neurotróficos y es un receptor que normalmente no encontramos en las células neuroendocrinas. Por ejemplo, para folicular de la tiroides, células de la glándula suprarrenal. Cuando hay mutaciones puntuales del protocogen red, podemos tener un carcinoma medular de tiroides. Que es un carcinoma de las células para foliculares de la glándula tiroidea. Que es lo que nos está mostrando nuestra imagen de la derecha. No para que los diagnostiquen, sino como curiosidad para que vayan viendo. Arriba se van a tiroides. Y es un tumor extenso que está en toda la glándula y una zona de la glándula tumoral está señalada con la flecha roja. Abajo está la histología, donde la flecha azul me señala las células para foliculares tumorales. Y la A me señala esas zonas rosadas de material amiloide. No deben diagnosticar nada de esto. Solamente les voy mostrando como curiosidad. Sigamos mirando ejemplos. Podemos tener una sobreexpresión del gen ERBB1. Este gen que codifica el receptor del factor de crecimiento epidérmico. ¿Dónde se encuentra esa alteración? En el 80% de los carcinomas escamosos del pulmón. En el 50% de los glioblastomas cerebrales, por supuesto. Y en el 80 al 100% de los tumores de cabeza y cuello. Después podemos tener una sobreexpresión del gen ERBB2. Que codifica el receptor ERBB2. Esta alteración del receptor ERBB2 se ve en el 25% de los cánceres de mama. Y también en los adenocarcinomas de ovario, estómago y pulmón. Fíjense ustedes, yo les traje a la izquierda una macroscopía de un cáncer de pulmón. Donde la flecha azul me está indicando el tumor. En el medio tenemos un carcinoma escamoso bien diferenciado. Fíjense que tiene queratina en el medio del islote mayor. Y a la derecha tenemos unos islotes tumorales, una coloración especial. Unos islotes de células tumorales que en el medio tienen material musinoso. Es una coloración especial. Es un adenocarcinoma. Llamo a otras alteraciones. Alteraciones en las proteínas transductoras de señales que se encuentran en el citoplasma. Vamos a ver cuáles son. Muy bien. Acá tenemos nuestro esquemita. La flecha morada me está mostrando cuál es mi problema. El oncogen mutado codifica una proteína de transducción. ¿Ok? Son los dibujitos lilas que vemos en el citoplasma. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? Se une el factor de crecimiento al receptor. Este se une al transductor. Y el transductor le manda señales al núcleo para que se divida la célula. Pero una vez que lo normal sería que una vez que el factor de crecimiento no esté unido al receptor, estos transductores no sigan enviando señales al núcleo para la división. Lo cual no pasa cuando existe esta proteína de transducción anómala. O sea, siguen enviando señales al núcleo para que la célula se divida. O sea, que el transductor sigue unido al receptor. Aunque este ya se ha liberado del factor de crecimiento. De las proteínas transductoras de señales, la RAS es la mejor estudiada. Esa es la que vamos a... Con ella nos vamos a tomar un tiempo. Se encuentra en la parte citoplasmática de la membrana celular. ¿Cuál es su trabajo? Transmitir al núcleo las señales recibidas del exterior de la célula. En general, 10 a 20% de los tumores tienen versiones mutadas del RAS. En general, si tomamos todos los tumores. Pero en algunos tumores, específicamente, su frecuencia es mucho mayor. Por ejemplo, 90% de los carcinomas de páncreas y los colangiocarcinomas tienen mutaciones puntuales del RAS. 50% de los cánceres de colon, endometrio y tiroides tienen mutaciones del RAS. Y 30% de los adenocarcinomas de pulmón y las leucemias mielógenas. Eso tomando tumores específicamente. Pero en general, 10 a 20% de los tumores. Es la anomalía más frecuente de los oncogenes dominantes. Desempeña un papel muy importante en la mitogénesis. En la mitogénesis. Tenemos varios tipos de RAS. El HRAS, A-RAS, N-RAS. Acá tenemos un esquema que nos sitúa en la posición del RAS. Para entender mejor. Fíjense. Está el receptor, el factor de crecimiento, que se une al receptor de factor de crecimiento. Y por una proteína puente, la información llega al RAS inactivo. Entonces, primera premisa. El RAS oscila entre una forma inactiva que estamos viendo ahí y una forma activa. La forma inactiva, fíjense. Capta GDP, la guanosina de fosfato. En cambio, la forma activa capta la GTP, la guanosina de fosfato. ¿Verdad? Entonces, capta la guanosina de fosfato y el RAS está activado. ¿Ok? Esta forma activada de RAS que estamos viendo acá en nuestro esquema, recluta a la RAS. O sea, estimula a la RAS. Sigamos viendo el esquema en la siguiente página. Fíjense, a la derecha nuestra imagen arriba. El RAS activado, entonces, reclutaba a la RAS 1. Al RAS 1. ¿Y qué ocurre en ese momento? Ese RAS activado activa a la MAP. ¿Ok? La MAP sin asa, llamada proteína mitógena activada, que es un regulador de la proliferación. ¿Ok? Entonces, esa MAP sin asa, entonces, se traslada al núcleo para la activación de factores de transcripción, como MIG, JUNE, FOS y REL, que van a llevar a la célula a la progresión del ciclo celular. O sea, van a llevar a la replicación celular. Eso es lo normal. ¿Ok? Lo normal. Este RAS activo no siempre está activo. Está regulado por la GAP sin asa. ¿Ok? La GAP sin asa. Esta GAP, guanosina trifosfatasa, impide la actividad descontrolada del RAS. Pero, si este RAS está mutante, queda su desactivación que se produce por hidrólisis del GTP con pérdida de un fosfato y su vuelta a la GDP uniéndose al RAS inactivo. No va a ocurrir. ¿Por qué? Porque ese RAS está mutante. ¿Estamos? Entonces, los tumores pueden tener formas mutantes del RAS activo, pero no solamente formas mutantes del RAS activo, sino también pérdida de la GTP asa del GAP. Entonces, ¿qué va a pasar? No va a haber freno a la actividad del RAS. Entonces, el RAS continuamente va a estar activando la vía MAP sin asa de proteína mitógena activada para la activación de factores de transcripción que están en el núcleo. Presentan mutaciones del RAS. Volvemos a repetir. 90% de los adenocarcinomas de páncreas y colangiocarcinoma, 50% de los cánceres de colon, endometrio y tiroides, y 30% de adenocarcinomas de pulmón y leucemias mieloides. En colon y páncreas, el afectado es el CAR-RAS, en los tumores de vejiga el H-RAS y en las leucemias el N-RAS. A la derecha, ¿qué tenemos? Un corte de un páncreas. Abajo se ve el tejido con la flecha, le estoy señalando el páncreas normal y el resto es tumor, tumor maligno, infiltrante, un adenocarcinoma de páncreas. Todas las vías de transducción de señales que estuvimos viendo convergen en el núcleo. Y ahí, ¿qué se activa? La expresión de genes vianas que van a orquestar un avance ordenado de la célula por el ciclo mitótico. Estos factores de transcripción nucleares van a impulsar los genes favorecedores del crecimiento. Vamos a ver entonces ahora factores de transcripción y sus alteraciones principales. Acá tenemos de vuelta nuestro esquemita. ¿Qué pasa en el núcleo? Hay una mutación, está señalado con la flecha amarilla, hay una mutación de los cogen que codifica el activador de la transcripción en el núcleo. Entonces, ¿qué se produce? La producción de una proteína activadora de la transcripción que está mutada. La proteína de la transcripción entra al núcleo, se une al DNA y hay una activación inadecuada del crecimiento celular por activación de la transcripción. Las vías de transcripción de señales, una vez que llegan al núcleo, van a activar un banco de genes que van a orquestar el avance ordenado de la célula a través del ciclo mitótico. ¿Cuáles son estos genes? Que están en el núcleo. Sus productos de estos genes son factores de transcripción que regulan la expresión de genes promotores del crecimiento uniéndose al ADN. Uno de ellos, el más importante de todos, y es el que vamos a describir, es el protón cogen MIG, que es expresado prácticamente en todas las células eucarióticas y pertenece a un grupo de genes que tienen respuesta precoz e inmediata. Es el regulador transcripcional maestro del crecimiento celular. El MIG tiene actividades muy diversas y algunas de estas actividades, no tan santas, contribuyen no solo a desregular el crecimiento celular, sino también a la aparición de otros rasgos característicos del cáncer. Por ejemplo, activa la expresión de la ciclina D. Regula al alza la expresión de telomerasa. Actúa con otros grupos de genes para programar las células somáticas hacia células madre pluripotentes. Regula al alza la expresión de los genes del ARN ribosómico y el procesamiento del mismo, potenciando el ensamblado de los ribosomas requeridos para la síntesis de proteínas. Las mutaciones del gen MIG son las que con mayor frecuencia encontramos en los tumores humanos. Los genes L-MIG y N-MIG están amplificados en los carcinomas de células pequeñas de pulmón y en los neuroblastomas. Después, hay traslocación del C-MIG en los linfomas de Burkitt. Acá, por ejemplo, tenemos un esquemita arriba donde me muestra el cromosoma y donde se ve la amplificación, la región de función homogénea se llama. La amplificación del N-MIG, que puede ser en esa forma o en forma de partículas cromosómicas adicionales dobles y diminutas. Aparte de eso que estamos viendo, a la derecha abajo tenemos un corte de pulmón y la flecha amarilla me está mostrando un tumor que nace en el bronquio y que está invadiendo el pulmón. Y a la izquierda vemos un tumor constituido por células todas iguales que parecen linfocitos. Este es el carcinoma a células pequeñas de pulmón. Ocho grupos de moléculas que pueden estar mutadas llevando a la célula a una amplia proliferación son los reguladores del ciclo celular, como la ciclina y las sinazas dependientes de la ciclina. Acuérdense ustedes, ustedes ya conocen, eso ya vieron en biología y acá tenemos una esquemita donde me muestra el ciclo celular, donde la célula entra de G0 a G1, aumenta su tamaño, duplica su cromosoma y después entra en mitosis. ¿Verdad? Teniendo focos de comprobación de daños del ADN, ¿verdad? Un punto de control en la región G1S y otro punto de control en la zona G2M, ¿verdad? Bueno, vamos a ver el siguiente esquema para entender lo que pasa con nuestras ciclinas y sinazas dependientes de ciclinas. En el ciclo celular, este es un esquema de ciclo celular que ustedes ya conocen, ¿verdad? Vamos a repasar. En el ciclo celular nosotros sabemos que existen activadores e inhibidores del ciclo celular. Fíjense en los activadores que yo les puse con una flecha roja. Está constituido por las ciclinas, llamadas así por la naturaleza de su producción y degradación. Y estas ciclinas, ven que tienen diferentes letras, son diferentes tipos de ciclinas, porque hay muchas ciclinas. Están unidas a diferentes CDK que las fosforilizan. Estos son activadores del ciclo celular. Permiten o estimulan que la célula pase de G1 a S, de S a G2, de G2 a N. Pero nosotros sabemos que en el ciclo celular existen momentos de paro de ese ciclo donde hay un control, ¿verdad? De la calidad del ADN. Que no esté mutado, que no tenga alteraciones puntuales, etcétera, etcétera. En esos puntos actúan preferentemente los inhibidores de la CDK y miden la progresión de la célula a la siguiente fase. Acá tenemos dos grupos de inhibidores. El primer grupo que vemos arriba a la izquierda, la P16, 15, 18 y 19, que actúan específicamente sobre la ciclina de CDK 4 y CDK 6. El resto de las ciclinas, que son las P21, 27 y 57, actúan a niveles diferentes en todo el resto del ciclo celular. ¿Qué pasa en los tumores? La sobreexpresión y amplificación de los genes que regulan, por ejemplo, la ciclina D y la CD4 son fenómenos muy frecuentes en la transformación neoplásica. O sea, la ciclina D y la CD4 son los más frecuentes. Acá, por ejemplo, la sobreexpresión que dijimos de la ciclina D se ve en cánceres de mama, ¿verdad? Cánceres de mama, en cánceres de esófago e hígado. Y la amplificación del CDK 4 se ve en los tumores melanomatosos, en los acomas y en los glioplastomas. En la imagen de arriba a la izquierda tenemos un cáncer de esófago, un cáncer de hígado tenemos arriba a la derecha. Abajo, un cáncer de mama con invasión de piel. Por debajo del cáncer de mama tenemos un melanoma. Y a la izquierda, un corte de cerebro con un glioplastoma multiforme. Los inhibidores de la CDK, ¿se acuerdan? Están mutados frecuentemente en muchos tumores malignos. Por ejemplo, la P16 está mutado en el 75% de los tumores pancreáticos, 40 a 70% de los glioplastomas y 50% de los cánceres de esófago. Acá tenemos un glioplastoma en el cerebro, después tenemos un cáncer de páncreas, el nódulo tumoral, el tejido tumoral está señalado con una flecha amarilla. Y a la izquierda tenemos un esófago abierto donde se encuentra un tumor úlcero infiltrante que está señalado con la flecha naranja. Bueno, hasta acá hemos visto todos los cambios genéticos que se ven en las células tumorales para que haya autosuficiencia del crecimiento. Un cambio importante que determina el fenotipo neoplásico. Ahora vamos a ver el segundo cambio que determina el fenotipo neoplásico y que es la falta de sensibilidad a las señales de inhibición del crecimiento. Y ahí vamos a tocar el tema de algunos genes de supresión tumoral. El fracaso en la inhibición del crecimiento es una de las alteraciones fundamentales en el proceso de la carcinogenia. Los productos de estos genes de supresión tumoral tienen diversas localizaciones subcelulares y ellos pueden estar implicados o en el control del ciclo celular o en la regulación de la apoptosis. Y acá yo tengo una esquemita del libro de ustedes donde me muestran dónde están estos genes. En la superficie celular, el receptor del factor transformante beta y de la ecaderina, la cara interna de la membrana plasmática, el NF1, el citoqueleto, NF2. En el citosol, la APC, beta-catenina, PETEN y el ESMAT2 y 4. Y en el núcleo, retinoblastoma 1, P53, WT1, P16, INC4A. Los genes de supresión tumoral pueden actuar en diversas formas, como factores de transcripción, como inhibidores del ciclo celular, como moléculas de transducción de señal, como receptores de la superficie celular o como reguladores de las respuestas celulares al daño del DNA. Vamos a ver un grupo de genes de supresión tumoral que regulan la transcripción nuclear y el ciclo celular. Y algunos ejemplos de tumores que se producen cuando hay alteración en estos genes. El gen P53 es el guardián del genoma. Este es un gen que es la diana más frecuente de las alteraciones genéticas en los tumores humanos. Más del 50% de los tumores humanos tienen alteraciones de este gen. Este es un gen muy guapo y muy bueno que cuando falla lleva a situaciones catastróficas. El P53 impide la propagación de células genéticamente dañadas y se cree que la mayoría de los efectos obedecen a la capacidad del P53 de actuar como factor de transcripción. Ayuda a la reparación del DNA, induciendo a los genes de reparación celular. Y si no se produce la reparación efectiva, induce la apoptosis. Además, frustra la transformación neoplásica deteniendo el ciclo celular, lo que llamamos quiesencia, induciendo la detención permanente del ciclo celular, lo que llamamos senesencia, o desencadenando la muerte celular programada. Imagínense ustedes lo útil que es el P53. Acá tenemos un esquema A y B, fíjense, que nos indica cómo actúa el P53. En la figura A, en la parte A de nuestro esquema, vemos el efecto del P53 en una célula normal y en una célula que tiene alteraciones del P53. Vamos primero a la célula normal. Cuando sobre la célula normal actúan factores cancerígenos como radiaciones ionizantes o cualquier otro carcinógeno mutante, esta célula tiene daño del ADN. Se produce un estrés oncogénico con hipoxia y entonces el P53 se activa. Al activarse, se une al ADN. Y se producen efectos dependientes e independientes de la transcripción en las dianas. En primer lugar, hay un efecto estimulador sobre el P21, que es un inhibidor de la CDK, que me va a producir una detención del ciclo celular en G1, para que se pueda hacer una reparación exitosa de esa célula que tiene daño en su ADN. O también, no solamente a través del P21, sino a través de genes reparadores del ADN como el GA-DD45. Si hay un fallo de este, un fallo en la reparación, entonces esa célula va a ir a la apoptosis. También estimula el VAX, que es un G de la apoptosis. Entonces, cuando la célula no pudo ser reparada, ella va a ir a la apoptosis. Eso es lo normal. ¿Qué pasa con una célula que tiene mutaciones o pérdida de su P53? ¿Verdad? Que ya está mutado. ¿Existe el daño? ¿Aparece el daño? ¿Qué pasa? Los genes dependientes de P53 no son activados. No hay detención del ciclo celular. No hay reparación del ADN. No hay senesencia. Entonces, esas células se transforman en células mutantes, las cuales van adquiriendo mayor cantidad de mutaciones genéticas y se forma entonces a la larga un tumor maligno, como estamos viendo, en el centro abajo. Ese es uno de los caminos por el cual el P53 ayuda a la muerte o reparación de las células dañadas en su DNA. El esquema B de la derecha me muestra que también el P53 normal ayuda, ayuda pero por otros caminos. Por ejemplo, si tenemos una célula que tiene daño del ADN, se activa el P53 y se une al ADN. Entonces, ahí se produce por influencia de ese P53 la transcripción de los genes MIR34 de la familia ARN-MIR. Entonces, el MIR34, transcripto y procesado, ¿cómo actúa? Inhibe la producción de genes promotores del crecimiento, como por ejemplo el MIRCDK4. Entonces, la célula queda en quiesencia o senescencia, la célula que tiene ADN fallado. O si no, inhibe la traducción de genes antiapotóxicos, como el BCL2 y la célula hecha en apoptosis. Es muy interesante que recordemos que la capacidad del P53 de controlar la apoptosis en respuesta al daño del DNA tiene implicaciones terapéuticas muy importantes. La irradiación y la quimioterapia median sus efectos, induciendo daño del DNA y posterior apoptosis. Los tumores que tienen P53 normal tienen mucho más probabilidades de responder a estos tratamientos. Por ejemplo, los teratocarcinomas testiculares y las leucemias linfoblásticas agudas de la infancia no tienen alteración del P53. Entonces, estos tumores responden mucho mejor a la irradiación en la quimioterapia. En cambio, los tumores con mutaciones del P53 son relativamente resistentes a estos tratamientos. Por ejemplo, los carcinomas de pulmón y los adenocarcinomas con los rectales. El P53 tiene otros colaboradores, el P63 y el P73, que tienen más o menos el mismo efecto. Los tumores que tienen una perturbación simultánea triple de P53, P63 y P73 tienen un peor pronóstico y son quimio resistentes. Otro gen muy importante en este camino es el gen retinoblastoma, que tiene un papel clave en la regulación del ciclo celular a través de su producto, que es una fosgoproteína nuclear. Es un regulador negativo, acuérdense, esencial para la transición de G1S del ciclo celular. Y cuando presenta mutaciones, se altera la capacidad de regular los factores de transcripción E2F, desapareciendo el freno del ciclo celular y pasando la célula a la fase S. Vamos a mirar un esquema para entender mejor. Muy bien. Acá el esquema nos muestra cómo la proteína retinoblastoma es importante en la regulación del paso del ciclo celular de G1 a S. Veamos primero el lado izquierdo de nuestro esquema. Cuando existen inhibidores del crecimiento como el factor de crecimiento transformante beta, el P53 y otros, hay una estimulación o activación de los inhibidores de la CDK como la P56. Estas, cuando están activadas, inactivan a la ciclina D, CDK4 y 6 y a la ciclina E, CDK2. Al estar inactivada, entonces nuestro gen del retinoblastoma, proteína retinoblastoma, queda hipofosforilada, como estamos mirando en nuestra imagen. Y queda unida al factor de transcripción E2F. Juntos, se trasladan hasta el núcleo y se unen al sitio de E2F y reclutan factores reguladores de la cromatina, como la histona metiltransferasa y la histona desacetilasa. En ese lugar unido, ¿qué pasa? Se produce un bloqueo transcripcional de los genes que van a ser necesarios para la fase S. El lado derecho de nuestro esquema nos muestra cuando tenemos factores de crecimiento estimuladores, como el factor de crecimiento endoder epitelial o el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Hay una activación de las ciclinas D, CDK4, 6 y la ciclina E, CDK2. Entonces, la proteína retinoblastoma se hiperfosforila y se separa del factor de transcripción E2F. Entonces, el factor de transcripción se traslada al núcleo, se une al sitio de E2F y entonces hay una activación transcripcional de los genes de la fase S y entonces la célula puede seguir el ciclo celular de su multiplicación. En receta, ¿qué podemos decir de todo lo que vimos de esto del retinoblastoma? La pérdida del control del ciclo celular normal es central en la transformación neoplásica y que al menos uno de los cuatro reguladores claves del ciclo celular van a aparecer desregulados en la inmensa mayoría de los cánceres humanos. ¿Cuáles de ellos? El P16INC4A, la ciclina D, la CDK4 y el retinoblastoma. En las células que albergan mutaciones en el P16INC4A, ciclina D y CDK4, pero que no hay mutaciones del retinoblastoma, la función de este lo mismo va a estar alterada, aunque el propio retinoblastoma no esté alterado. Vayamos a nuestros ejemplos. Hay desaparición o mutaciones del gen retinoblastoma en la línea germinal, en los retinoblastoma y los osteosarcoma. A la derecha tenemos un retinoblastoma, arriba a la derecha. Las mutaciones del gen retinoblastoma adquiridas somáticamente se pueden ver en los carcinomas pulmonares de células pequeñas, en los cánceres de mama, en los carcinomas vesicales, un ejemplo estamos viendo acá a la derecha, y en los glioblastomas multiformes del cerebro. Otro cambio que determina el fenotipo neoplásico son los defectos en la reparación del DNA. Y acá vamos a ver algunos genes de reparación. Y ahora volvemos a nuestro clásico esquemita. La flecha verde me muestra que hay mutación del gen que codifica las enzimas de reparación del ADN. Entonces, hay formación de una enzima reparadora del ADN que es anormal. Viene un estímulo lesivo que daña el ADN y no se puede reparar ese daño del ADN. ¿Por qué? Porque su enzima reparadora no anda, no sirve. Entonces, el ADN dañado se transmite a la célula hija tras la división. Los más conocidos dentro de este grupo de genes son el BRSA1 y 2. Son genes de reparación del DNA y las mutaciones hereditarias de estos genes se asocian con cáncer de mama, de ovario, de páncreas y de próstata. No se conocen tumores por mutaciones somáticas. Acá tenemos a la derecha un adenocarcinoma de la mama con abundante producción de material musinógeno. Y ahora vemos la cuarta característica del genotipo neoplásico que es la evasión de la apoptosis. Acá vamos a ver la alteración de los genes que inhiben la apoptosis como el BCL2, el BCLXL y el MSL1. Acá tenemos un esquema general de la apoptosis, cómo se realiza normalmente. Y tenemos también en sus dos vías, extrínseca e intrínseca. Y tenemos asimismo señalizados los mecanismos que utilizan las células tumorales para eludir la muerte celular. Esos mecanismos están señalados con números. Vamos a ir explicando uno por uno para entender. Cuando nosotros tenemos, veamos el mecanismo intrínseco, ¿verdad? El mecanismo intrínseco. Cuando nosotros tenemos estrés, radiación, compuestos químicos, lo que fuera, hay daño del ADN. Entonces teníamos una respuesta del P53, ¿se acuerda? Estimulando el VAX y el BAC. Ahora no hay la respuesta. Entonces me está mostrando una alteración en la respuesta del P53. Entonces no hay una estimulación del VAX y el BAC, los cuales son fundamentales para que aumenten la permeabilidad de la membrana mitocondrial y pueda salir el citocromo al citoplasma, ¿verdad? Para iniciar la cascada de las caspasas y llevar a la apoptosis. Entonces hay una disminución del citocromo C. Y hay una pérdida, además, hay una pérdida del factor apoptósico 1 activador de la peptidasa. Otro de los, de las alteraciones que pueden ocurrir en los tumores. Ya vimos entonces la alteración 1, la alteración 2, la alteración 3. La alteración 4. Hay una respuesta en alza a los inhibidores de la proteína apoptósica, las IAP. ¿Qué más? Hay aumento, tenemos ahí a la izquierda, que es lo que es el grupo de genes que estamos viendo ahora, de las proteínas BCL2, BCLXL, MCL1, que son antihapoptóticas. Al ser antihapoptóticas, impiden, impiden, este, el trabajo de las proteínas VAX y BAC. ¿Ok? Muy bien. Después tenemos la vía, esto en cuanto a la vía intrínseca, alteraciones que se pueden encontrar en la vía intrínseca de las células tumorales para evitar la apoptosis. Pero también puede haber alteraciones en la vía intrínseca. Esto es mucho menos frecuente. Las alteraciones en la vía intrínseca son alteraciones mucho más frecuentemente encontradas en los tumores. Las extrínsecas son mucho más raras. Y tenemos en primer lugar un nivel reducido de CD95, fíjense arriba, de FAS. O una inactivación del complejo señalizador inducido por la muerte que está con el número 5. Estos son cambios, entonces, que se pueden ver y que producen alteración de la secuencia normal para la producción de la apoptosis en las células tumorales. Veamos el BCL2. 85% de los linfomas, a la derecha tenemos un linfoma. El 85% de los linfomas de células B foliculares tienen traslocaciones cromosómicas del locus BCL2. Expresión excesiva de proteína BCL2 existe en estos tumores que protegen a los linfocitos de la apoptosis. Los linfocitos, entonces, sobreviven por largos periodos de tiempo, se acumulan y producen adenopatías e infiltración de la médula ósea. Veamos ahora el quinto aspecto del fenotipo neoplásico de las células tumorales, que es el potencial replicativo ilimitado. Son propiedades que tienen las células cancerosas afines a las células madre. Todos los cánceres tienen células inmortales con potencial ilimitado de replicación, o sea, son eternas, en otras palabras. Tres cosas pasan en estas células, tres características tienen estas células. Vamos a ir viendo cada una de ellas para explicar su inmortalidad. Primero, evasión de la senescencia. ¿Qué es la senescencia? Miremos desde el punto de vista normal. Una célula normal, después de 60 a 70 divisiones, abandona para siempre el ciclo celular y se vuelve senescente. Ya no podrá dividirse nunca más. ¿Qué pasó con esa célula normal? Sus telómeros se fueron acortando. Entonces, cuando los telómeros están suficientemente acortados, la P53, a través de la P53, esa célula va hasta la senescencia. ¿Ok? La senescencia conlleva la regulación en alza o alza de supresores tumorales con detención del ciclo celular, manteniendo la proteína retinoblastoma, ¿se acuerdan? En el ciclo celular hiperfosforilada. Eso es lo que pasa normalmente. La célula tumoral evade la senescencia. No se quiere ir a su cuartel, es limpiar. Eso tenemos en la parte izquierda de nuestro esquema. ¿Ven la célula normal? Que no tiene telomerasa, es una célula somática. Después de muchas divisiones, su telómerosa corta. Entonces, mediante la P53, ella es enviada a la senescencia. Perfecto. Eso es lo normal. No nos olvidemos, entonces, vuelvo a repetir, que la célula tumoral evade la senescencia. ¿Cuál es otra razón por la cual las células cancerosas son inmortales? Porque evaden la crisis mitótica. ¿Qué es la crisis mitótica? Les voy a explicar también con el esquema que tenemos abajo. Cuando se produce el acortamiento de los telómeros en las células que no son germinales, hay una erosión del DNA telomérico. Entonces, esta célula ya es enviada a la senescencia o a la apoptosis cuando tenemos un P53 normal. Pero si nosotros tenemos un P53 disfuncional, ¿qué va a pasar? Que es lo que estamos viendo en nuestra imagen. Fíjense, P53 negativo. ¿Ven? Esas células, perdón, esos cromosomas con telómeros acortados van a unirse, los extremos desnudos de los cromosomas, y van a formar cromosomas dicéntricos por la vía de unión de los extremos no homólogos, como me está mostrando mi flecha. Esta célula va a entrar en división en la metafase, van a separarse, ¿verdad? Van a apartarse en la anafase y van a generar nuevas roturas del DNA bicatenario. Entonces, esa célula con nuevas roturas del DNA bicatenario puede sufrir varios caminos, puede tomar varios caminos. Primero, se puede ir a la catástrofe mitótica, muere la célula, la célula no tiene telomerasa y muere. O si no, la célula puede reactivar la telomerasa. Ahí, fíjense, hay una reactivación de la telomerasa, entonces todo vuelve a la normalidad. Pero no hay tal normalidad. ¿Por qué? Porque la célula que estuvo en esta crisis y reactiva la telomerasa, pueden haber sufrido daño en sus oncogenes y en sus genes supresores tumorales durante la crisis y corren un altísimo riesgo de transformación malena. Además de reactivar la telomerasa, las células pueden desarrollar un alargamiento alternativo de los telómeros. Que probablemente dependa de una recombinación del ADN. La tercera razón de la inmortalidad de las células tumorales es la autorenovación. Las células tienen capacidad autoreplicativa parecida a las células madre. De hecho, se llaman células madres cancerosas. Veamos nuestro esquema que tenemos a la derecha. El esquema tiene dos partes. Una parte del lado izquierdo, donde dice intrínseca, y otra extrínseca. Este lado de la izquierda nos está mostrando las células de la leucemia mieloide crónica. Esta célula madre sufre una mutación. Y la mutación es por el gen de fusión BSR-ADL, que caracteriza a este tumor. La célula madre mutada se divide y tiene una división asimétrica, como toda célula madre. Una es una célula madre mutada que va a pertenecer a la fracción proliferativa baja del tumor con una población autoreplicativa. Y un progenitor mutado, que va a ser el responsable de la fracción proliferativa alta del tumor y la población tumoral voluminosa. Veamos qué pasa con la leucemia promielocítica aguda. La leucemia promielocítica aguda, el progenitor tumoral, es un progenitor hematopoyético que está más diferenciado, pero que va a adquirir la capacidad anómala de la autorrenovación. No es una célula madre, pero va a convertirse en una célula madre. Y no se sabe por qué, pero probablemente ciertos factores de transcripción mutados que tiene, como la fusión PML rara, juzguen un papel importante en ese proceso. Entonces, estas células progenitoras, que están más maduras, se transforman en un progenitor mutado que tiene proteínas, perdón, propiedades de células madres. Se divide estas células, ¿verdad? Y al dividirse, devuelta una división asimétrica. ¿Por qué? Porque es una célula madre. Y da un progenitor mutado, ¿verdad? Que es el que va a formar parte del volumen grande del tumor, la población tumoral voluminosa. Y un progenitor mutado con propiedades de célula madre que van a estar en la fracción proliferativa baja y autorreplicativa de dicho tumor. Otra característica del fenotipo maligno es el desarrollo de angiogénesis mantenida. La angiogénesis es muy importante para el crecimiento continuado del tumor y sus metástasis. Hay factores angiogénicos que son secretados por las propias células tumorales, la célula del estroma tumoral y los macrófagos. La hipoxia estimula la H1F1, un factor de transcripción que activa la transcripción de citocinas proangiogénitas, como, por ejemplo, el factor de crecimiento endotelial vascular y el factor de crecimiento fibrobrástico beta. Estos dos factores se expresan en una amplia variedad de tumores y pueden detectarse concentraciones muy elevadas en el suero y en la orina de muchos pacientes con cáncer. A diferencia de los vasos neoformados en un tejido normal, los vasos neoformados en los tumores malignos son tortuosos de forma irregular y mucho más permeables. En la imagen de abajo a la izquierda tenemos un vaso neoformado en un tejido normal y a la derecha vaso neoformado de un tejido tumoral. La siguiente característica del fenotipo tumoral es la capacidad de invadir y metastizar. La invasión y la metástasis son el resultado de complejas interacciones que tienen las células cancerosas con el estroma sano y es una de las mayores causas de la morbididad, de la morbid mortalidad asociada al cáncer. Si bien es cierto y está comprobado que un tumor primario libera cada día millones de células tumorales a la circulación, solo algunas de ellas tienen la capacidad de metastizar. Para que estas células tumorales de una masa primaria penetren los vasos sanguíneos o linfáticos y establezcan un crecimiento secundario, que es una metástasis en algún lugar remoto, deben ocurrir una serie de etapas que vamos a ver enseguida. Cada una de las células tumorales, cada una de las cuales es poco eficaz y está sometida a una multitud de controles. Por eso, las células que se propagan pueden no sobrevivir en algún punto de esta secuencia. Vamos a ver entonces las dos etapas de la cascada metastásica. Primero, la invasión de la matriz extracelular y segundo, la diseminación vascular y asentamiento de células tumorales en órganos alejados de la masa tumoral principal. Miremos un poco la invasión de la matriz en primer lugar. Todas son imágenes del libro. La invasión de la matriz empieza con la separación de las células tumorales entre sí porque disminuyen la heca de herina. Ustedes saben que algunos tumores como el estómago, ovario, mama, tienen disminución, sus células tienen disminución de la heca de herina. Entonces, las células fácilmente se separan unas de otras. Además, las células tumorales tienen un aumento de receptores, de receptores para fijarse, receptores de laminina y de fibronectina que le van a servir para fijarse a la laminina y a la fibronectina que tiene la membrana basal. Eso estamos viendo perfectamente en nuestro esquema de la izquierda. Además, una vez que la célula se ha separado, tiene que haber una degradación de los componentes de la membrana basal. Y para eso, la célula tumoral secreta colagenasa, metaloproteinasa matricial, catepsina D, activador de plasminógeno, urocinasa, etcétera, etcétera. Entonces, estas sustancias degradan el colágeno 4 de la membrana basal epitelial y la membrana basal vascular y también el del tejido conjuntivo. Estas metaloproteinasa matriciales degradan el colágeno y los productos de degradación del colágeno y los protoglucanos también ejercen efectos quimiotácticos, angiogénicos. Entonces, este hace que las células secreten mayor cantidad de factor de crecimiento endotelial vascular para aumentar la vascularización del tumor. Las células tumorales también inducen a fibroblasto y a células inflamatorias a secretar proteasa que le ayudan en la degradación enzimática de los componentes de la MEC. Después, tienen movimientos ameboides, las células tumorales, y esos movimientos ameboides para su locomoción son ayudados por factores de movilidad autocrinos que son señalados en la imagen de la izquierda. Además, las células tumorales se fijan a las proteínas del MEC. Luego, tenemos la diseminación y alojamiento de las células tumorales. Fijémonos en la imagen de la derecha, donde arriba nos muestra la célula transformada que dio origen al tumor por expansión clonal, crecimiento, diversificación y formación de una angiogenia, etcétera, etcétera. Un subclón de ese tumor, ¿verdad? Un subclón de ese tumor es el que va a ser el subclón metastásico. Ese es el que va a romper la membrana basal, como ya estuvimos viendo. También va a ejercer el mismo efecto en la membrana basal vascular y va a entrar a los vasos sanguíneos por un proceso que se llama intravasación. Una vez dentro de los vasos sanguíneos, las células están unidas entre sí por adhesiones homotípicas, pero también desarrollan adhesiones heterotípicas a los linfocitos y sobre todo a las plaquetas, que aumenta su supervivencia y capacidad de implantación. Luego, estas células adhieren al endotelio por moléculas de integrina ICD-44 y hacen un egreso a través de la membrana basal mediante las enzimas proteolíticas. Una vez hecha basada la célula en ese órgano o en ese tejido, entonces forma lo que se llama el depósito metastásico. Desarrolla angiogenia y empieza a crecer. Ahí ya tenemos establecida nuestra metástasis. En lugar de la metástasis, ¿por qué está determinado? Por la localización anatómica del tumor primario y por receptores de las células tumorales, cuyos ligandos se expresan en las células endoteliales de los órganos vianos. Acá nosotros tenemos tres imágenes histológicas, donde se ven vasos sanguíneos linfáticos y permeación de los mismos por masas de células atípicas. Las masas están señaladas por flechas amarillas. Otra de las características del fenotipo tumoral es la evasión de las defensas del anfitrión. El sistema inmunológico puede reconocer a las células tumorales como ajenas y proceder a eliminarlas. Esta actividad antitumoral estaría mediada por mecanismos fundamentalmente de tipo celular y que están mediados por los linfocitos TCD8, que tienen una clara función protectora, sobre todo en relación a neoplasias asociadas a virus, como el virus del Eftenbar y el virus del HPV. Después están los linfocitos citolíticos naturales, las células MK, destruyen células tumorales sin necesidad de sensibilización previa. Se activan por interleucina 2 y 15 y pueden destruir una gama diversa de tumores humanos. En inmunoterapia se utilizan citocinas que los activan. Después tenemos a los macrófagos que trabajan juntos con los linfocitos TCD8 y los citolíticos naturales, activados por el interferón gamma que secretan esas dos células. Los antígenos tumorales son presentados sobre la superficie celular con moléculas de histocompatibilidad de clase 1 y así son reconocidos por los linfocitos TCD8. Acá tenemos un cuadro que nos muestra algunas categorías de antígenos tumorales. En la parte de arriba, la primera casilla de nuestro esquema nos muestra a la célula normal de la anfitrión que tiene autoantígenos asociados a su molécula de histocompatibilidad de clase 1. No hay respuesta del linfocito T porque esa molécula es normal, ¿verdad? Eso es lo que sucede en una célula normal. Después tenemos cuatro casillas que nos muestran aspectos patológicos. La primera de ellas. La primera de ellas nos muestra un producto del oncogen o un gen supresor de tumores mutados. Le está presentando al linfocito. ¿Qué tenemos como ejemplo? Productos oncógenos, proteínas RAS y depusión BCR-ABL mutada. Y también productos del gen supresor de tumores como la proteína P53 mutada. Después tenemos una proteína propia mutada que tiene una célula tumoral que también presenta el linfocito T con su molécula MHC-1. Por ejemplo, diversas proteínas mutantes en tumores animales inducidos por carcinógeno por radiación y también diversas proteínas mutadas en los melanomas. Acordémonos que en el melanoma está muy en boga la terapéutica, la inmunoterapia. Después tenemos el tercer casillero que nos muestra una proteína propia sobreexpresada o expresada de forma aberrante. Entonces, esas proteínas son presentadas por el MHC-1 al linfocito T, ¿verdad? Y, por ejemplo, proteína sobreexpresada sería la tirosinasa GP-100-MART que se ve en los melanomas o una expresión aberrante, antígenos del cáncer particular como el MAG-VAG. Y en la cuarta casilla vemos un virus oncógeno. Partes de ese virus oncógeno son presentados también unidos a la molécula MHC-1 al linfocito T. ¿Cuáles son esas proteínas? Por ejemplo, las proteínas E6 y E7 del virus del papiloma humano en el carcinoma de cuello uterino. Y también la proteína EFNA que se ve en los linfomas que son inducidos por el virus EFTAIN-BAR. Bueno, y algunas palabritas sobre vigilancia inmunitaria y escape para ir terminando nuestra presentación. La mayor frecuencia de los cánceres se dan en pacientes que tienen inmunodeficiencia. Imagínense, 200 veces más. Pero la mayoría de los cánceres se dan en personas inmunocompetentes, lo cual revela la imperfección de nuestra vigilancia inmunitaria. ¿Por qué? Las células tumorales se pueden volver invisibles al sistema inmunitario. Las células tumorales pueden suprimir activamente la inmunidad con factores que fomentan la inmunotolerancia y la inmunodepresión. Es muy claro que las células tumorales deben tener mecanismos para evadir el sistema inmunitario. O si no, no habría tumores. Y eso puede ser por una proliferación selectiva de variantes sin antígenos, por una pérdida o disminución de los antígenos de histocompatibilidad, o por una inmunodepresión, la generación de una inmunodepresión mediada por la expresión de determinados factores, como el factor de crecimiento transformante beta, el liganto, el ligando PD-1, galactinas, etc. por las células tumorales. Y acá tenemos un esquema de los mecanismos por los cuales los tumores eluden el sistema inmunitario. Arriba tenemos, en la primera casilla, estamos viendo el antígeno tumoral que es expresado por la molécula de histocompatibilidad clase 1. Hay un reconocimiento del antígeno tumoral por el linfocito T con activación del linfocito T. Eso en los casos de una inmunidad antitumoral. Pero, en la gran mayoría de los casos, hay una evasión inmunitaria del tumor que tenemos ahí. En la primera casilla, fíjense, un tumor, o sea, la célula tumoral, no tiene pérdida de antígeno. Entonces, al no presentar el antígeno tumoral con su molécula MHC-1, hay ausencia de reconocimiento del tumor por el linfocito T. Esa es una de las razones que podrían, una de las cosas que podrían ocurrir. Otra, mutaciones de los genes de la MHC-1 o de los genes necesarios para el procesamiento antigénico. La célula tumoral tiene deficiencia de molécula de histocompatibilidad de tipo 1. Por supuesto, ausencia de reconocimiento del tumor por el linfocito T. O puede haber producción de proteínas inmunodepresoras o expresión de proteínas inhibidoras en la superficie celular. Entonces, ¿qué pasa? Esto se le presenta al linfocito T y hay una inhibición de la activación de los linfocitos T. Y con esto terminamos nuestra segunda clase de neoplasias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.